Es el retorno de los reales, ya he vuelto entero tras el disco de cristales Mis últimas referencias, solamente mis retales Ahora he escuchado voces y toca callarles Que ese ritmo con la A y te parece mal Antes de criticar, ¿por qué no te pones tú a grabar? Que esto es un pepino y te parece fácil, ¿no? Soy esclavo, soy un prenso de Guantánamo Como me dijeron, la cosa no es el beat La cosa es lo que vas a decir tú por aquí Lágrimas y sangre juntos dentro del tapiz Unas veces quiero un lápiz, otras veces quiero un pilot Quiero escribir destino y solo sale perdido Interpreto a la mafia como hace al pachino Esto es lo que puedo mostrar yo Esto es mi puta vida mezclada solamente con Ron Sé que eres feliz con tu puto postureo Que te veo de la sociedad, eres un reo Todo copias como Matrix, ¿a que sí? Dime quién es Neo y quién es el agente Smith Lo único seguro es que nunca serás rey Ya le han dado el título a alguien antes de nacer Eres candidato a ser prenso en la cárcel Por el hecho de salir solo a manifestarte Mira que te lo tenían dicho Estate calladito y quieto dentro de tu nido Aliméntate de la basura de la tele Adorando a la Esteban y a todos esos peleles Diferencia en ya homosexual y maricón Uno es normal, otro está en Telecinco Que menudo circo que se le han montado bien Una puta secta como el Opus Dei This is the game, rollo independent day Invasión de razón para que todos calléis Si quieres buena mierda aquí yo si te la puedo dar Máqueta select apta para un buen paladar Yo, tú y esa mierda co Ha llegado la hora de que cunda el pánico Estos temas son como un crisol Esta recopilación, alegría y depresión dirijos Gracias por ver el video.